Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un video distinto. Se me ocurrió, debido a muchas lecturas recurrentes sobre este tema, hacer un video de futuro académico. La idea es que elijas dos arcanos mayores. Estos son todos los arcanos mayores. Y bueno, vas a tu intuición. Veas qué tiene el tarot de mensaje para vos en cuanto a lo que es una carrera, una profesión o trabajo ideal. Quizás venís bloqueado o bloqueada en ese tema. Y bueno, acá tenés el tarot para que te dé algún consejo o alguna carrera o profesión que quizás no podés ver. Y bueno, acá tenés el tarot para eso. Así que vamos a empezar. Voy a leer uno por uno. Lo importante es que te concentres en dos números. Que elijas dos o tres. En realidad es lo que tu intuición te diga. Yo recomiendo dos. Así que te voy a dar unos segundos para pensar qué número querés elegir. Antes que nada, quiero comentarte que claramente te podés suscribir a mi canal. Que tengo mucho contenido de todos los signos, expareja, amor. Bueno, ahora sumamos futuro académico, también economía. Bien. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, te espero ahí. Hoy supuestamente voy a hacer un tarot en vivo. Y compartas este video con algún amigo o amiga que esté ahí con alguna duda en cuanto a su carrera. ¿Sí? Futuro académico. Y me des tu apoyo con ese like. Bien. Vamos a empezar. Voy a leer uno por uno. ¿Sí? Así que bueno. Lo que dure el video. Vamos a empezar. Ok. Bien. Vamos con el uno. Número uno. Miren los números hermosos que me hizo mi hija. Estoy súper agradecida. Número uno sale el juicio. Quiero que la vean bien la carta. Estoy usando Rider White, Rosacruz, Holograma. Ese es el deck que estoy utilizando ahora. ¿Sí? Bueno. Al salirme del juicio. Bien. Esta carta está relacionada a más que una profesión. Le presentaría la imagen de una empresa. ¿Sí? O pertenecer a una gran empresa o multinacional o al departamento de recursos humanos. Eso es lo que vería yo en esta carta. La uno. ¿Sí? Vamos con la dos. El sol. El sol lo que dice es lo siguiente. Lo que yo interpreto en esta carta son profesiones relacionadas con el ámbito infantil y juvenil. Educadores, pediatras, empleos al aire libre también. Donde hay mucha diversión. ¿Sí? Así que bueno. Si elegiste el dos, esta sería la relación a tu futuro académico. Vamos con la tres. La torre. Bien. La torre. Las profesiones relacionadas a la torre son las profesiones de riesgo, como bomberos, agentes de seguro, especialistas, expertos en sismos, vulcanólogos, expertos en catástrofes, trabajos que implican alta presión emocional. ¿Sí? Eso sería el número tres, la torre. Bien. Ok. Seguimos con la cuatro. El mundo. Vamos a dejarla acá. A mi modo de ver, los arcanos mayores me parece que es la mejor carta en lo profesional. Representa lo que es una profesión no concreta, ¿sí? Pero que realizamos de forma plena. Que nos llena. Que obtenemos éxito en todos los sentidos. Incluso hasta fama y reconocimiento, ¿sí? También habla mucho de trabajo en organismos internacionales. Conexión con otros países. Viajes al exterior. Educación extranjera. ¿Sí? Así que si elegiste el número cuatro, te salió el mundo. Vamos con la cinco. La muerte. El arcano trece. Ok. Bien. En cuanto a lo que es la muerte, este arcano, habla mucho sobre la situación laboral, ¿sí? Que está en constante transformación. Quizás, no sé, también puede estar relacionado con lo que es la gente en el ámbito forense. Profesionales de todo lo que es relacionado a los fúnebres, a los cementerios, a una carrera militar, un recaudador de impuestos. Bien. A eso viene relacionado el arcano trece. Ok. Seguimos con la próxima. La seis. El loco. El loco. El loco me habla mucho de una persona aventurera que se arriesga, ¿sí? Que toma decisiones quizás hasta a veces sin pensar. Habla de profesionales libres, personas bohemias, artistas, cantantes. También empleos relacionados con tecnología o electricidad. Carreras en medios de comunicación social. Bien. El siete. El colgado. Bueno, yo creo que está muy relacionado a poder ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? También nos dice la carta que más que nada, más que una profesión, es como una situación o actitud ante el trabajo, ¿sí? Un trabajo, puede hablar de un trabajo que está estancado o que es muy sacrificado, o que es muy preocupado o que es muy preocupado o que es muy preocupado o que está muy preocupado o que está con algún tipo de depresión. Así que, bueno, esto viene relacionado a esta carta, ¿sí? Vamos con la ocho, que sería el emperador. Habla sobre profesionales de poder, de responsabilidad, empresarios, responsables de un departamento, militares de alto, cargos gubernamentales, gente que realmente pesa, ¿sí? Que tiene la última decisión, la última palabra, ¿sí? Vamos con la próxima, la nueve, la justicia. Bien, la justicia nos habla de todo lo relacionado al poder judicial, ¿sí? Podemos estar hablando claramente de profesionales en el ámbito jurídico, orden público, abogados, jueces, policías, detectives. Bueno, todo relacionado a ese ámbito, ¿bien? Luego seguimos con la diez. Entonces, el diablo, ok, el diablo. Esta carta la veo muy relacionada a lo que es futuro académico. O sea, más que una profesión en concreto, hablaría a trabajitos o trabajillos o trabajos en negro, ¿sí? Es decir, pueden ser trabajos concretos que saquemos un dinero extra o, no sé, algo sin contrato, algo que no es trascendente para nuestras vidas, ¿sí? Es algo para pasar el momento, ¿bien? O un trabajo de verano, quizás, o reparar algo a cambio de dinero. También puede estar relacionado a actividades ilícitas y tráfico de drogas. Así que, bueno, eso es lo que significa esta carta. Vamos con la próxima. La once. Los enamorados o los amantes. Bien. Esta carta relacionada al futuro académico o profesión. Bien. Yo lo que opino sobre esta carta, habla sobre una sociedad o un acuerdo comercial o profesional. Podría representar un pluriempleo, o sea, que dos empleos o más. O trabajos donde hay que cooperar con codo a codo con mucha gente y valorar todas las opiniones, ¿sí? Eso sería lo relacionado al arcano mayor 6, ¿ok? Bien. Vamos con el próximo. La templanza. Arcano mayor. Catorce. Bien. Ok. Bien. Nos habla sobre profesiones que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Telefonista, locutor, periodista. También está incluido el ámbito de profesiones que tengan que ver con la medicina natural, la homeópata, naturista. Relacionado con esta carta. Así que si estás interesado o interesado en eso, bueno, esta carta va con eso, ¿sí? Vamos con la otra. La rueda de la fortuna. Bien. Habla sobre la situación laboral cambiante, ¿sí? Algo que se mueve. Puede describir personas de tu trabajo que requieran traslado, o sea, que te piden un traslado a otro lugar de residencia por trabajo. O que tengas que ver con viajes como, no sé, guía de viaje, de turismo, o trabajos temporales, ¿sí? Y eso está relacionado con la rueda de la fortuna. Vamos con la próxima. El carro. Acá la mayor del carro. Número 7. Es una profesión relacionada a todo lo que requiera viajar con vehículo. Agente comercial, camioneros, mundo en transporte, de todo tipo, empleos relacionados con carreteras. ¿Sí? Ok. El 15. La emperatriz. Bueno, todo lo que requiera creatividad. Son profesiones recontra creativas que requieren un dominio con buenos conocimientos y además con responsabilidad. Empresarias, comerciantes, secretarias. También trabajos domésticos o relacionados con el mundo de la belleza, moda, estética. ¿Sí? Vamos con el 16. El ermitaño. Bien. El ermitaño. ¿Qué te puedo decir sobre un futuro académico con el ermitaño? Habla mucho de profesiones que requieran una interiorización, ¿sí? Podemos hablar de psicólogos, escritores, científico, investigador, experto en altas tecnologías. Bien. 17. La sacerdotisa. Ok. La sacerdotisa, ¿qué nos dice? Nos habla sobre profesiones de enseñanza o de conocimiento, ¿sí? Como maestras, tarotistas, personas resolutivas a la hora de enfrentarse a conflictos, asistentes sociales, educadores de la calle. Bueno, todo eso relacionado. Vamos con la 18. Ok. El mago. ¿Qué nos dice el mago cuando sale esta carta en cuanto a lo que es profesión? Habla sobre profesiones independientes, autónomos y especialización y dominio del trabajo, como médicos, informáticos, ejecutivos, personas realmente con decisiones muy importantes que pueden manejar un grupo de una manera muy fluida y muy seguros de sí mismos. Vamos con el próximo, el 19, la estrella. ¿Qué nos dice esta carta? La estrella es el 17. No se habla mucho sobre quizás alguna profesión relacionada a la imagen y a la proyección, ¿sí? Como músicos, modelos, actores, estética, masoterapias, trabajos en laboratorios, ¿bien? El 20. Vamos a ver. La fuerza. Bueno, este arcano mayor habla mucho sobre, claramente, profesiones relacionadas a lo que lleva a la fuerza, al trabajo, digamos, que uno... Profesiones que requieren trabajo manual, ¿sí? Esfuerzo. Ahí está. Trabajo de fábrica, construcción, deportistas, profesionales. También podrían incluirse trabajos en los que se esté en contacto con los animales, como la veterinaria. ¿Bien? Bueno, vamos con la próxima. Ok, la luna. Bueno, cuando se ve la luna son profesiones variables o profesiones que requieren un trato con público y gente, dependientes de comercio, animadores, también videntes, tarotistas, psíquicos, profesionales. También, con la relación de la luna con el subconsciente podemos estar hablando de regresiones, psicoanálisis o personas que tienen un turno nocturno también, ¿ok? Y, por último, el Papa. El Papa nos habla de profesiones religiosas también, ¿sí? Yo lo veo muy relacionado a profesiones con responsabilidad, que requieren mucho conocimiento en la materia. Maestros, gerentes, sacerdotes, profesiones religiosas, trabajos en instituciones, centro de educación antiguos y tradicionales. Todo eso relacionado en esa carta, porque, bueno, habla mucho sobre sabiduría que se adquiere en esa profesión. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido para tu futuro económico, tu carrera, si estás decidiendo o estás viendo qué querés hacer. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, contame si conectaste conmigo. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, dame tu apoyo con ese super like, compartí el video con algún amigo o amiga. Te mando un beso grande, me encantó hacer la lectura, espero que te guste. Y si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmedio.com Te mando un beso grande, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!